Este martes, Pedro Sánchez iniciará una segunda ronda de contactos de cara a su investidura, reuniéndose con Pablo Iglesias por la mañana y con Pablo Casado por la tarde. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha declinado a acudir a la cita para remarcar así su rechazo a la investidura, en medio de presiones internas y externas para que se abstenga. Unidas Podemos será esta vez el primer plato, pero Sánchez e Iglesias llegan al encuentro más distanciados que nunca. Los socialistas rechazan que miembros de Podemos formen parte del Consejo de Ministros y se limitan a ofrecer ministerios para independientes que tengan vinculación con este partido. Iglesias por su parte se mantiene en su petición de un gobierno de coalición entre ambas formaciones. Sólo ofrece renunciar a ello en caso de que este pacto se someta a votación en una primera investidura y el Congreso la atumbe. Así las cosas y cuando se cumplen ya 70 días de las elecciones no se vislumbra ningún avance. Más bien al contrario, como demuestran las declaraciones cruzadas, cada vez más subidas de tono y se amenaza con la repetición electoral. El encuentro de este martes entre Sánchez e Iglesias será crucial para determinar si hay visos para desbloquear la situación, si se discute de programas y se forman equipos para iniciar una negociación formal o si por el contrario se inicia el camino hacia una investidura fallida la tercera semana de julio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.